El programa Expansión PYME es la nueva apuesta de la ADEMI. El objetivo fundamental es apoyar a asistir a empresas misioneras para la captación de nuevos mercados. Se busca la mejora empresaria a nivel de procesos, productos y recursos. Se trabaja con un diagnóstico integral para la elaboración de un plan de trabajo. Busca la inserción en mercados, tanto nacionales como internacionales. ¡Te esperamos! Agencia para el Desarrollo Económico de Emisión